De bien gana, una noche lloviznando, salía de mi casa, caminito del ensayo. Salía con cargo de conciencia, porque me había shancar cuatro cosas la valienta. Y hasta bien de tanto cachondeo, que lleva no sé qué tiempo, que coge la puerta por tu cuenta y no te sienta en la mesa, a charla mientras comemos. ¿Qué tiempo hace ya que no te acuerdas con la niña de tu sol y la duermes con un punto? ¿Qué tiempo hace que ya no juegas ni a los convoyes ni a los comanches? Te ayudas con la tarea, no te estás dando cuenta cuando llegas ya las tantas, que el beso que me da dormirá o me llega al alma. Y lloro en mi interior, que tendrá la comparsa, que me roba tu amor hasta que ya le da la gana. Yo no te voy a pedir nunca que te retire, pero ten más miramiento y que nunca se te olvide. Que yo cuando te dije sí hasta que la muerte no se pare, que contigo iba a cumplir en medio año carnavales.